Bueno señores y señores, en ese lado está Eduardo López, ahí desolado, y bueno allá al fondo está nuestro director técnico y Chava Reyes, Luis Fernando Tena, acá están todos los jugadores de Chivas, tristes, como bien que sea, pero ya, ya pasó, ya la eliminación, nos vamos en casa con el culo roto prácticamente, y bueno acá está nuestro director deportivo, Ricardo Peláez. Así que, bueno chivas hermanos, les dejo este pequeño videito porque vamos a volar con estos jugadores y con estos pinches par de basuras, así de ahí nomás. Ya nos vamos de regreso a La Perla Tapatía, aquí venimos con toda esta raza, esos son los productores de Chivas la película, y ahí está toda la gente, todos de Reyes, y acá unos cuantos denigrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!